Ladies and motherfuckers La tienda es completamente segura para que tu dinero esté a salvo Y los productos que compres lleguen con bien a tu casa ¡Chamfli! El día de hoy una ocasión muy especial ¡Eso es, eso es, eso es! Yo soy fiel seguidor del Chavo ¡Se aprovechan de mi nobleza! Bueno, también del Chapulín Colorado ¡Ratero! Bueno, en general de todo el mundo de Chespirito Es más, hasta era fan del wey Narizón Que se sentaba en el salón de clases hasta atrás ¡Chamflicita! Desde morro veía sus programas Incluso me puedo considerar medio sudamericano De tanto que me gusta Chespirito ¡Chamfli! En fin, el Chavo del Ocho era un niño de la calle Vivía en una vecindad Y debido a las travesuras que hacía con sus amigos A veces el Chavito recibía coscorrones de Don Ramón El Chavo vivía en un barril Y aunque no tenía dinero Él era muy feliz Bueno, la historia contada por Chespirito Obviamente era más bonita En fin, ese no es el punto El punto es que el Chavo vivió ahí Por mucho tiempo Inclusive fue engordando al paso del tiempo Don Ramón se fue de la vecindad Y luego regresó Y luego se fue Y regresó de nuevo Y luego se fue Para ya no volver Inclusive Kiko También se fue de la vecindad Para juntarse Con otros chavos sudamericanos Nótese que este cuate Era el que saliera años después En otro rollo ¡Hi! ¡Mi nombre es Howie! En fin, ahora sí vamos con el tema del video ¡Síganme los buenos! Realmente nunca se supo Que fue del Chavo del Ocho Hay un vacío De realmente Que fue lo que pasó Eso hasta hace unos días Que se dio a conocer la foto Del Chavo Metalero ¡Ale, paaaan! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué clase de brujería ha ocurrido? ¡Calma que no panda el cúnico! Este compa es argentino Y su nombre es Phil, ¿qué? Claudio González Phil Claudio González Saludos Se ha dicho Que es músico, productor Y hasta vendedor de playeras En conciertos de rock No se sabe Si este cuate sea un hijo perdido De alguna gira de Chespirito O realmente Si sea el Chavo del Ocho Teoría 1 En varios capítulos Vimos al Chavo Tocar diferentes instrumentos Es probable Que en algún momento El Chavo Haya comprado Un instrumento musical Y de ahí Iniciar su carrera Teoría 2 El Chavo Al ser abandonado Por su mejor amigo Kiko Y su papá postizo Don Ramón Decide sacar sus sentimientos A través de la música La frustración guardada Decide expresarla En dicho género musical Teoría 3 El profesor Jirafales O el señor Barriga Deciden adoptar al Chavo Y le dan la oportunidad De que estudie En la prepa Conoce la canción Master of Puppets Y de ahí Inicia todo Teoría 4 El Chavo Decide dedicarse Al narcomenudeo A través de una conexión En Puerto Rico El Tejo Calderón ¡Cállate! 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 ¡Que me despedas! En fin Estas Son las palabras Del Chavo Metalero En 30 años Nunca En 30 años De carrera Nunca había pasado esto Y ahora De buenas a primera Con algo que no tiene Absolutamente nada que ver Aparece esto Aparece esto de la nada Y ¿Qué es eso? Es como que El que lo hizo Si lo hizo con mala intención Te fue como el orto, loco Y si lo hiciste con la mejor intención No contaban con mi astucia Imagínate que de buenas a primeras Eres el doble De una de las leyendas hispanohablantes Más importantes De América Quizás del mundo Me pasa más o menos así Con fotos que me mandan Del güey de la carnicería Hola No soy Ricardo Anaya Soy Luisito Rey Para invitarte a que te suscribas Al nuevo canal Así es Se llama Luisito Ángel Rey Estamos subiendo de todo Para que lo cheques Y de hecho Ya hay un nuevo video Que dejaremos en la descripción En donde platico Mi primera experiencia Con un mal viaje Utilizando la droga De la marihuana Así es Luisito Papi Rey Es medio marihuana Así que bueno Checa esa historia Storytime En el nuevo canal Para que lo cheques Te amo Cuídate mucho Bye Como mexicanos Podemos presumir Inclusive en otros países Lo aman más Que en México Yo ¿Qué opinas Chapulín? Todos mis movimientos Están fríamente calculando Ok eso ya lo sabemos Silencio Silencio Mis antenitas de vinil Están detectando La presencia del enemigo ¿Qué? Esta lanca Se está acercando Eso es Eso es Lo sospeché Desde un principio Y ahora ¿Quién podrá defenderme? Toma 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 Espera ¿Qué no era? Tenía que ser el chavo En fin Ya para terminar Te pido Que me ayudes A compartir este video Y que te suscribas Y que actives La campanita Para que te lleguen Las notificaciones De los nuevos videos Este Chapulín Eso era antes Eso Eso ya pasó Es que fue Sin querer Queriendo En fin Ahora sí Me despido ¿No me simpatizas? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te juntes con esta chusma Bueno Pero no se enoje O sea Si soy moreno Pero Chusma Chusma Don Ramón Soy su fan Diga algo El dinero de la renta No Pues ya valió barriga Señor Profesor Profesor Jirafales Ya perdón O sea Se me chispoteó En serio No me vaya Desmonetizar el video Sube 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 Por favor Son días difíciles Para los youtubers ¡Hala! Ya En serio ¿Para quién Podrá defenderlo? Querido amigo Luisito Rey No al papá De Luis Miguel Es otro Luisito Rey Que también puede tener Otro hijo llamado Luis Miguel Pero bueno En este caso Es Luis Miguel Pero le voy a pedir A toda la gente Que se inscriban A su canal De Luisito Rey Se van a llevar Muy buenas sorpresas Así que por favor Les digo Que se suscriban Al canal De Luisito Rey ¡Por favor! ¡Chao! Escucha Luisito Rey 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 Suspeche de si un principio Luisito Rey